Muy buenas chavules y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro hijo lesionado de confianza, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a hablar sobre DualSense X, la nueva actualización de la app que sirve para manejar mandos de PlayStation 5 y ahora de PlayStation 4 también en vuestro PC. Es una aplicación premium que tiene muchas cositas interesantes y os voy a contar todo lo que trae la actualización, ¿ok? Así que venga, arrancamos. Bueno, lo primero, antes de nada, deberíamos ir a Steam para comprar lo que sería la aplicación. Tiene un precio base de 5€ y aparte tiene un DLC que tendría un coste de 8,53€. Este DLC, si no tienes un DualSense Edge, no te merece la pena porque sirve principalmente para eso. Yo lo compré, así que bueno, me lo gasté para nada, pero bueno, ahí quedó. Así que nada, yo ya lo tengo comprado, lo tengo añadido a mi librería de Steam y lo tengo, por supuesto, instalado. Os voy a enseñar lo que traería esta nueva actualización, sobre todo tiene un cambio de look bastante chulo, arranca mucho más rápido que antes tardaba bastante y luego otras funcionalidades que también os voy a explicar a continuación. Bueno, me sale ya la pantallita para cambios en el dispositivo, le decimos que sí y arrancaría ya lo que es nuestra aplicación de una. Vale, ya está arrancando como veis, tendría este aspecto que es bastante nuevo. Y aquí tendríamos nuestra pantalla inicial, donde tendríamos nuestro apartado de Home, juegos instalados, el Hit Height, un Log y unos ajustes. Ahora bien, voy a conectar un mando de PlayStation para que veáis lo que aparecerían las opciones. Por ejemplo, yo tengo este de PlayStation 4, este DualSense 4, que es la versión 1 y es original. Muy importante, si no es original el mando, no os va a funcionar, así que eso tenerlo muy en cuenta. Bueno, ya tenemos el típico sonido de mando conectado y como veis la luz se ha encendido y está cambiando de color a cada rato porque lo dejé configurado de esa forma. Vale, veis que va cambiando la luz de color, no sé si se aprecia mucho, pero yo creo que sí. Ok, aquí ya lo que nos aparecerían serían las opciones del mando. Podríamos dejarlo en modo nativo, en modo Xbox, que es el recomendado para que os funcionen todos los juegos, en modo DualSense 4 o en modo DualSense. Nosotros lo dejaríamos en DualSense 4, que es el mando que estamos usando. Luego aquí en el tipo de mando tenemos la revisión 1, que sería la versión 1 y la versión 2. Como el mando es V1, pues lo dejamos ahí. Además, lo está informando arriba del todo, pone DualSense 4, Wireless, V1 y nos dice 62% de batería y conectado por Bluetooth. Además del tipo, tenemos aquí lo de la vibración, que sería dejarlo de forma nativa. También podríamos dejar de forma nativa lo que sería el LED, pero yo ahí lo voy a dejar controlado con la aplicación, ya que el efecto está chulo ir cambiando de color y la verdad es que me mola bastante. Luego aparte tenemos la versión del firmware, cuando se construyó el firmware, la versión del hardware y la dirección Mac de lo que sería el cacharrín nuestro. Aparte de eso, aquí tendríamos unos perfiles donde podríamos hacer diferentes tipos de configuraciones y simplemente switchear entre esas configuraciones. Eso está bastante chulo. Si por ejemplo vosotros os gusta customizar el mando para jugar Fortnite, luego para jugar juegos de coches, no sé qué, pues todo eso lo podéis hacer en este apartado. Además de eso, pues tenemos aquí nuestro apartado con nuestro controlador donde podemos definir acciones. También podríamos guardar acciones por perfiles. Aquí, por ejemplo, seleccionaríamos un botón, por ejemplo, en el triángulo. Con Button Mapping lo que podemos hacer es definir diferentes acciones al pulsar un botón. Yo, por ejemplo, voy a activar una opción que cuando pulse el triángulo se marque arriba. Como veis, cuando pulso triángulo, en el lado de la izquierda, se está marcando el botón de arriba también. Esto os puede servir para customizar al máximo y sacarle todo el rendimiento en los juegos que queráis. Vale, con este toggle, pues simplemente podríamos activarlo y desactivarlo a nuestro antojo. También podemos hacer mapeos de teclado, es decir, que si pulsamos un botón, pues se pulse una tecla de nuestro teclado. Esto está genial también. También podemos hacerlo con nuestro ratón. Y también podemos hacer accesos directos. Aquí en accesos directos, pues tendríamos estas opciones. Podemos hacer la opción de abrir, de mantener el foco, de diferentes opciones de Windows, ¿no? Por ejemplo, Windows P, Windows R, Windows S para buscar, por ejemplo. Pues mira, seleccionado Windows S, le ponemos ahí, vamos para atrás y ahora cuando pulse el triángulo, ¿veis? Aparece la ventana de búsqueda. Bueno, está bastante chulo. Como veis, podéis hacer un montón de acciones. Podéis hacer macros, podéis hacer turbo. Bueno, el turbo, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Simplemente le ponéis aquí turbo y cuando pulséis el triángulo, pues simplemente se queda ahí pulsado y ya está. Es decir, función de turbo. Ni más. Macros, pues bueno, supongo que también lo que sabéis lo que son macros, ¿no? Pues es definir diferentes acciones que cuando pulses el botón se ejecuten. Nada. Bastante chulo, la verdad. Como veis, tiene bastante potencial esta parte. Luego tenemos un apartado de notificaciones donde nos avisaría de la batería baja, de la conexión y podríamos ponerle diferentes estados, ¿no? Podríamos definir la cota de batería al 20% para que nos avise y que nos lo repita cinco veces en intervalos de dos minutos. Luego el estado de la conexión, pues igual nos avisaría cuando el dispositivo está conectado, cuando está desconectado y cuando cambia el estado de emulación. Luego, por la parte de configuración de la luz, pues tenemos diferentes. Podemos establecer una luz estática, podemos una luz multicolor como la que tengo yo puesta, que os he enseñado. Una de respiración y otra que haga el efecto de strobing. Y luego aparte también podemos cambiarlo según el estado de la batería. Además de eso, aquí tenemos diferentes opciones que le podemos poner que haga un flasheo cuando tenga la batería baja y definir todas estas opciones, que están bastante bien. La verdad es que que te avise que tiene la batería baja siempre ayuda, sobre todo en PC, porque en PlayStation sí es verdad que tenemos un indicador de batería. Pero en PC no disponemos de esas alertas, así que con este programa vamos a solventar todos esos problemas que teníamos antes. Luego esta parte es de DualSense, pues lo típico de los LEDs de indicadores de jugador, del mute y luego de lo que sería el brillo del botón de mute también, que tiene LED. Luego en el apartado de Aptics, en el de DualShock 4 no nos afecta en nada, pero bueno, podemos aquí habilitar lo que sería la vibración y hacer una vibración que tenga una mejor experiencia. Además podemos definir la intensidad y la máxima fuerza, ¿ok? Y nada más, en el apartado de juegos instalados, pues bueno, pues saldrán diferentes juegos que sean compatibles con lo que sería nuestro mando. Y en HitEyes, pues es una librería que se encarga de manejar lo que sería nuestro controlador y nos ayuda muchísimo para que la emulación sea lo más perfecta posible en nuestro PC. Además de eso tenemos un log, pues bueno, que va registrando un poquito lo que vamos haciendo. Y un apartado de opciones, pues donde podemos seleccionar idioma que todavía no está disponible, luego podemos cambiar lo que serían los colores, luego tendríamos unos iconos de batería, también lo que sería el tamaño de la ventana, las preferencias de lo que sería la tarea, luego comportamiento, pues que arranque cuando arranca Windows, este tipo de cosas que te muestren en Discord que esta aplicación la tienes abierta, todo este tipo de cosas. Luego en UDP, pues sería todo el tema de la conexión al mando, lo haría con UDP, te pondrías también incluir los puertos al Firewall para que no tengas ningún problema. En Virtual Driver, pues la parte de Virtual Driver que simula que, por ejemplo, nuestro mando es de Xbox 360 para poder jugar a todos los juegos. Y el apartado de HitHeight que ya hemos visto que es interesante y además obligatorio que lo uséis. Por otro lado, la zona de peligro, pues nada, lo que sería resetear a valores de fábrica y habilitar lo que serían las trazas de diagnóstico, es decir, guardar log de todo lo que vas haciendo con el mando. Supongo que por si tienes algún problema, mandarles a los desarrolladores por Discord que has tenido X problema y que ellos te ayuden a solucionarlo. Además de eso, pues si conectaras a un mando DualSense, pues tendrías las mismas opciones, pero aparte todo el tema de áptico, que siempre por cables, recordarlo, y luego los gatillos adaptativos. Supuestamente con esta aplicación ya por defecto los juegos que sean compatibles te van a funcionar, así que eso está bastante chulo. Y luego, pues si tienes un DualSense Edge, pues podrás configurar, pues serían todos los botones extra que trae para que puedas personalizarlo al máximo posible. Así que como veis, esta aplicación es bastante completa, le han hecho un lavado de cara bastante chulo y encima incluye, pues unas cuantas características que la hacen, para mi gusto, la aplicación número uno para usar mandos de PlayStation en PC. DS4Windows está muy bien y está muy chulo, es gratuito, que también está muy bien, pero tiene muchísimos más problemas que esto. Bueno, pues ya habéis visto que este programa, la verdad es que es una auténtica delicia para manejar vuestros mandos de PlayStation en PC. Encima de esta nueva actualización, pues lo hace todavía muchísimo más útil. Y nada, gástate el dinerillo que, oye, que son 5€ para manejar tus mandos de PlayStation en PC sin ningún tipo de problemas. Podrás jugar con Bluetooth a dobles, con cable, como quieras, te va a funcionar perfectamente. Te lo recomiendo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!